Música Oh Melisa el puñal y traspasa Este pecho que amaste primero Tu bien sabes que te amo y te quiero Y por ti voy a ser infeliz Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavar en su pecho un puñal Música Esos ojos llorar no sabía Ahora lloran con gran amargura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de mi corazón Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavar en su pecho un puñal Música Bajaré silencioso a la tumba A buscar mi perdido sosiego Música De rodillas elisa te ruego Que siquiera te acuerdes de mi Música Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavarle en su pecho un puñal Música No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber adónde va Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho Yo no me dejé Mi propio corazón Se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente Bajo un cielo más que azor Bajo un cielo más que azor Música Después ya ve Me aguanté hasta donde pude Y ya acabé llorando a mares Donde no me vieras tú Música Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente Bajo un cielo más que azor Música Después ya ve Después ya ve Me aguanté hasta donde pude Y ya acabé llorando a mares Donde no me vieras tú Música Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Música Si yo te hubiera dicho No No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Música Música Dicen que por las noches No más se le iba Y juro llorar Dicen que no dormía No más se le iba Y juro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía Al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Cucurrucucú Cucurrucucú Cantaba Reír Reír Ay, 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 ay Lloraba de pasión mortal De pasión mortal moría Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de empar en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, no llores Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Que van a saber De van a saber De amores Cucurrucucú, 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 paloma No llores No llores Cuando en la falda del monte los capulines de viso No más me quedo pensando que con tu amor ya se me hizo Ya me encontré este recado detrás de mi santo niño Que si de ti no me olvido Que si de ti no me olvido me llenarás de cariño Si en mi pecho se escribe tu nombre no se borra Ya te juro que no Ya te juro que no Que el que canta tal vez sea muy pobre Pero siempre el amor respetó Ya las palomas volaron toditas en compañía Aunque me mires con otras Aunque me mires con otras tú serás la dueña mía La despedida es ahora la vuelta quién sabe cuándo Mientras haya capulines de ti me estaré acordando Si en mi pecho se escribe tu nombre no se borra Te juro que no Que el que canta tal vez sea muy pobre Pero siempre el amor respetó Voy de gallo con mis cuates Diez mariachis y tequila Si supieras Si supieras Vida mía Vida mía Como sufro en estos días Ya hizo un año Que lloraba Noche y día Ya hizo un año Y sin embargo Hoy te lloro Todavía Todavía Es un año Y sin embargo Hoy te lloro Todavía Plate Que linda noche para una serenata Mi desgracia, que hoy me queda a la medida. Buenas noches, me despido, que no hay reproches, soy tu amigo, hasta nunca, que te cases y que me eches al olvido. Buenas noches, me despido, que no hay reproches, soy tu amigo, hasta nunca, que te cases y que me eches al olvido. Ya hizo un año que me emborraché tres días, ya hizo un año y sin embargo me emborracho todavía. Ya hizo un año y sin embargo me emborracho todavía. Mujer, ¿pa' qué volviste? Ya no te esperaba. ¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo, habiendo tantos hombres, ¿por qué volviste a mí? Después de aquel ayer, que tú lo maldeciste y luego lo destruiste, ¿a qué quieres volver? En mí ya no hay amor, en mi alma ya no hay nada, mi vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí, buscando compasión, sabiendo que en la vida le estoy poniendo letra a mi última canción? La quiero y que, y que, y que, y que, y que, seguro que sí, así se quiere. Por qué volviste a mí, siendo tan grande el mundo, habiendo tantos hombres, ¿por qué volviste a mí? Después de aquel ayer, que tú lo maldeciste y luego lo destruiste, ¿a qué quieres volver? En mí ya no hay amor, en mi alma ya no hay nada, mi vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí, buscando compasión, sabiendo que en la vida le estoy poniendo letra a mi última canción? ¿Pa' qué me sirve la vida, pa' qué me sirve la vida, pa' qué me sirve la vida, cuando se trae amargada? Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila, que pa' mí no vale nada. Me van a secar el mar, 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 pa' llenarlo, comillando. Que al cabo yo sé llorar, que al cabo yo sé llorar, pero no más, que me aguanto. No quiero que a ti se piense, no quiero que se afigure, no quiero que se imagine que soy malagradecida. Me quejo porque me duele y ya me risto, me rajo, pues me dejó, retengreda. Me voy por otros caminos, me voy por otros lugares, me voy por otros senderos, solita, por la vereda. Si quiere que yo lo olvide, si no quiere que lo quiera, pídale a Dios que me muera. Mira Maruca no me vayas a olvidar, linda mujer encantadora, yo no me pierdo la ocasión hay de decir, que soy el hombre que te adora. Cuando te miro se me ensancha el corazón, con la esperanza de tu amor, le pido al cielo que me tengas compasión, que así me des tu corazón. Qué bonita boca tienes, qué rechula para amar, si no me das un besito, yo me lo voy a robar. Mira Maruca no me vayas a olvidar, linda mujer encantadora. Con mucha bulla y regocijo el corazón, el corazón no más te adora. Dame un besito de tu boca nada más, y no me vas a regatear, para quererte y adorarte mucho más, y más y más toda la vida. Qué bonita boca tienes, qué rechula para amar, si no me das un besito, yo me lo voy a robar. Mira Maruca no me vayas a olvidar, linda mujer encantadora. Eres el ángel más bonito de mi amor, ay, 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 ay. Hoy se quedó tirada la suerte mía, a caballino de espadas le dieron nos. Un machetazo mozo que merecía, y eso merece un trago merecedor, merece mucho, verdad de Dios. Porque hay ingratas, por eso hay ebrios, cariño malo, se hace pasión, pa' darse al vicio, basta un desprecio, vos ahora ponle cuando hay traición. Yo sé que su alma es dura, como la piedra, por eso si no vuelve, vaya con Dios. Ya se me están pasando, ya se me están pasando, ya se me están pasando, las horas negras, y eso merece un trago merecedor. Merece mucho, verdad de Dios, porque hay ingratas, por eso hay ebrios, cariño malo, se hace pasión. Para darse al vicio, basta un desprecio, vos ahora ponle cuando hay traición. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo, ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mil cariños, quiero estar en ti, dame más amor, dame más amor, pero más y más, pero más y más. Quiero que me beses, como tú me besas, y después te vas, yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto, pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más, no me aguanto. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, si algo en mí cambió, si algo en mí cambió, te lo dejo a ti, te lo dejo a ti, porque aquel cariño, que quisieron tantos, me lo diste a mí, qué bonito amor. Pati. Pati. Deja que salga la luna, deja que se mete el sol, deja que caiga la noche pa' cantarte mi canción, deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. No hay en el mundo amor como el que me das, y sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que no hay en el mundo amor. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, cuánto me debe el destino que contigo me pagó. Por eso es que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. No hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. Vengo a cantarte mi despedida, pa' que te acuerdes de un pobre amor. Quiero dejarte toda mi vida entre las notas de esta canción. Si estás durmiendo, mata tu sueño, y haz que hasta tu alma llegue mi voz. Que está cantando el que fue tu dueño, que está cantando el que fue tu dueño, y en esta noche te dice adiós. Última vez que yo te canto, porque me voy, quizá pa' siempre, quiero dejar en ti mi tristeza, para llevarme tu dicha en mí. Fue tu cariño como una hoguera, que sabe Dios como se encendió. Fue mi castigo, fue mi castigo que te quisiera, y es mi destino decirte adiós. La luna brilla cada vez menos, como si el sol ya fuera a salir. Y yo te canto casi llorando, como si ya me fuera a morir. Y yo te canto casi llorando, como si ya me fuera a morir. Adiós amor, adiós, adiós. Adiós amor, adiós, adiós. No quiero que me contestes esta carta. Después de que tú la leas, puedes romperla. La escribo para decirte lo que mis labios, por mucho tiempo callaron tantos agravios. No quiero que me contestes esta carta. No quiero saber ya nada de tu vida. Si cuando vivimos juntos no te importaba, hoy soy para ti tal vez menos que nada. No espero contestación, no quiero saber de ti. Si tienes un nuevo amor, ojalá que seas feliz. El tiempo te enseñará mil cosas que hay que aprender. Pues no puedes engañar, por costumbre o por placer. No quiero que me contestes esta carta. Después de que tú la leas, puedes romperla. La escribo para decirte lo que mis labios, por mucho tiempo callaron tantos agravios. No quiero que me contestes esta carta. No quiero saber ya nada de tu vida. Si cuando vivimos juntos no te importaba, hoy soy para ti tal vez menos que nada. Si tú me quisieras dar lo que en mis sueños te pido. Me vería siempre rendido queriéndote más y más. Si tú quisieras tener esta pasión que te ofrezco. Sabrías lo que padezco por no tener tu querer. ¿Qué te cuesta? Pero mujer, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta darme un poquito de amor? Si en otras noches como esta, ya te canté mi ilusión. Mujer, por favor, contesta y dame tu corazón. Si yo pudiera besar esa boquita de fresa, no tendría tanta tristeza por no poderte olvidar. Si tú me quisieras dar todo el amor que te pido. No habría penas de olvido y acabaría mi pesar. ¿Qué te cuesta, pero mujer, ¿qué te cuesta darme un poquito de amor? Si en otras noches como esta, ya te canté mi ilusión. Mujer, por favor, contesta y dame tu corazón. 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 Pero Dios se lo lleva para siempre, en su cielo un adorno le faltaba. Ya me voy en las alas del destino a buscar en el viento tu recuerdo. Si el creador de mis brazos lo ha arrancado, viviré del recuerdo de sus besos. Ay, Diosito santo, ¿por qué te lo llevaste? Si en los brazos de otro amor te hubiera ido, como si era enfurecida lo buscaba. Pero Dios se lo lleva para siempre, en su cielo un adorno le faltaba. Ya me voy en las alas del destino a buscar en el viento tu recuerdo. Si el creador de mis brazos lo ha arrancado, viviré del recuerdo de sus besos. Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden, volverás al camino donde yo me quedé. Volverás como todos, con el alma en pedazos, a buscar en mis brazos un poquito de fe. Cuando ya de tu orgullo, no te quede ni gota, y la luz de tus ojos se comience a apagar. Hablaremos entonces del amor de nosotros, y sabrás que mis besos, los que tanto desprecias, van a hacerte llorar. Corazoncito, no me desprecias, que pronto me vas a volver a querer. Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden, y el destino implacable, quiera ver tu final. Yo estaré en el camino, donde tú me dejaste, con los brazos abiertos, de un amor inmortal. Porque quiero que sepas, que no sé de rincón, que a través de mi madre, me enseñé a perdonar. Y una vez que conozcas, mis tristezas de amor, aunque tú no quisieras, aunque nadie quisiera, me tendrás que adorar. Dicen que al pájaro bobo, cuando le da por pescar, la latina tijereta, le arrebata su manjar. A veces hay matrimonios, donde no hay tranquilidad, algunas salen coquetas, y al hombre roban la paz. Por eso no, y no, y no, yo no me quiero casar. Pero no, y no, y no, y no, y no, y no, tú no me vas a enredar, ándale. Aunque me ruegues y digas que soy canalla, yo no me quiero casar. No me agarrarás, chaparrita, ¿eh? ¿Qué dijo? Tranquilos el mar y cielo, juntos nos hacen gozar, más bien el viento ligero, y todo se echa a rodar. Es nuestro amor en pintura, digno de sabio pincel, más bien algún carachula, y todo se echa a perder. Por eso no, y no, y no, yo no me quiero casar. Pero no, y no, y no, tú no me vas a enredar. ¡Vamos! Aunque te le inques y reces a San Antonio, yo no me quiero casar. Ándale, póngalo de cabeza, ya se le hizo, ¿eh? ¡Ay, ahorita! Envidia de las estrellas, dos luceritos miré, quise en tus ojos ponerlos, eso nunca pudo ser. Aseguraba un amigo, nunca mi amor se quebró, pero en un chico descuido, solo el recuerdo quedó. Por eso no, y no, y no, yo no me quiero casar. Pero no, que 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 no, ¡ay! Tú no me vas a enredar. ¡Vamos! Aunque te arrastres y digas que soy cobarde, yo no me quiero casar. Ya la higuera se secó, viene la raíz de fuera, ya mi chata no me quiere porque ando en la borracha. Venderemos toro y vaca, venderemos la becerra, toditito venderemos chinita menos la tierra. El camino de su casa, que era cuatro o cinco cuadras, y hay que ver con qué gustazo yo camino paso a paso, cuando voy con mi muchacha. Ya la higuera se secó, viene la raíz de fuera, ya mi chata no me quiere porque ando en la borrada. La higuera se secó, viene la raíz de fuera, ya mi chata no me quiere porque ando en la borracha. Y hay que ver con qué gustazo yo camino paso a paso, cuando voy con mi muchacha. Destrozado por la ausencia, repitiendo voy tu nombre, llorando, triste, llorando. Yo que siempre fui tan hombre, aferrado por mi orgullo, y jamás podré olvidarte, que mi alma triste y rebelde, todavía no es desesperado. Yo no sé pedir perdón, porque nunca he perdonado, pero me voy a morir, si no vuelves a mi lado. Estrellita de la noche, que te vas por la mañana, si sabes cosas de amores, dale esa silenciada, Pa' que sepas que la quiero, y jamás podré olvidarla, que mi alma triste y rebelde, todavía no es desesperada. Yo no sé pedir perdón, porque nunca he perdonado, pero me voy a morir, si no vuelves a mi lado. Dejemos el pasado. Vivamos el presente, vivamos el presente, que el viento se ha llevado, todo eso de repente. Otras caricias nuevas, a mi alma la han jurado, de todas las heridas, que tu amor le ha dejado. Hoy quiero que tú sepas, que todo ha terminado, y aquella triste queja, de mi alma se ha alejado. Ahora que me ha brindado, la luz el nuevo día, tengamos el pasado, para vivir feliz. Hoy quiero que tú sepas, que todo ha terminado, y aquella triste queja, de mi alma se ha alejado. De mi alma se ha alejado, ahora que me ha brindado, la luz el nuevo día, dejemos el pasado, dejemos el pasado, para vivir feliz. Con sabor de serenata, de guitarra y de canción, y el llanto que me delata, escucha paloma ingrata, mi sentida confesión. Guitarras de medianoche, guitarras de medianoche, que vibran bajo la luna. Tan luego quedé en las doce, por donde me oigan, sigan mi voz. Me toquen igual que siempre, grito y con sentimiento, y llénenme el pensamiento, poquito a poco, de inspiración. Guitarras de medianoche, porque esta noche de junio, con toda mi alma quiero cantar. Debajo de esa ventana, que en otros tiempos me vio llorar. Guitarras de medianoche, que siempre que me acompaña. La estrella que sale al norte, brilla más fuerte que el mismo sol. Yo quiero que en esta noche, comprendan mis sentimientos. Y ya luego quedé en las doce, desgarrenotas de mucho amor. Porque esta noche de junio, con toda mi alma quiero cantar. Debajo de esa ventana, que en otros tiempos me vio llorar. Guitarras de medianoche.